El conductor de un bus de transporte público pierde el control mientras conducía y se impacta contra cinco viviendas. Esto ocurrió en el sector de La Jaime Rol 2, norte de Quito. Este fue el ruido que despertó a los moradores de la calle N82 en La Rol 2, norte de Quito. Fue cuando el bus finalmente se detuvo luego de impactar contra cinco casas. El hecho ocurrió la madrugada del martes. Se presume que una falla mecánica sería la causa del percance. Cuando amaneció, los dueños de las casas afectadas pudieron ver la magnitud de los daños ocasionados en sus propiedades. Afectando toda esa parte. Ahorita estamos sin medidores de agua, sin luz, sin agua, sin nada. Estamos queriendo ver cómo se hace para arreglar eso. Cinco fueron las viviendas afectadas. Dentro de una de ellas funcionaba un negocio que quedó completamente destrozado luego del impacto del pesado automotor. No sabíamos si era temblor o si hasta que salimos y vimos que el bus estaba empotrado aquí. Preocupada la casa y el negocio en sí que se quedó adentro. Todas las vitrinas están rotas. Toda la mercadería está en el piso. Tres horas después retiraron el bus del lugar de los hechos. Los representantes de la empresa de transporte quedaron en reunirse con los afectados para la reparación de los daños. El muro pudo contener bastante. Dios gracias no hubo muertes ni heridos graves. El gerente de la cooperativa Paquillas hizo presente ya para dar solución a todos los daños. El chofer, que no fue encontrado en el sitio, deberá explicar lo que ocurrió. Peritos de investigación de accidentes de tránsito emitirán su informe una vez concluidas las investigaciones. Fernando Escurra, TC Televisión.